El mariquelo es uno de los personajes más conocidos de Salamanca dentro y fuera de la ciudad sus orígenes se remontan al terrible terremoto de 1755 que se hizo sentir en toda la localidad al comenzar los temblores los ciudadanos corrieron a refugiarse dentro de la catedral que por fortuna se mantuvo en pie y no hubo que lamentar víctimas el cabildo catedralicio que vio en ello un milagro divino mandó que cada año una persona subiera a lo alto del templo a repicar las campanas en agradecimiento y de paso comprobar a la inclinación de la torre que había quedado algo dañada los mariquelos como se conocía a la familia que vivía en el interior de la catedral cumplieron con el mandato todos los 31 de octubre actualmente es ángel rufino de aro quien sube por la fachada cada año provisto únicamente con una gaita un tamboril y su traje charro